Bueno, el caso 3 nos lo envía una vecina que prefiere no ser nombrada y nosotros respetamos muchísimo ese derecho que ustedes tienen cuando nos escriben a info arroba mi condomino punto com, nosotros tenemos registrado su correo, quien es, pero respetamos esa disposición de voluntad de no ser nombrado su nombre. Este tema tiene que ver con el plantar árboles o el uso de los espacios comunes para fines individuales, entonces la pregunta que nos hace la vecina es si un vecino puede sembrar árboles frutales en los jardines comunes o en los espacios comunes. Ella nos dice que en su edificio hay un vecino que está sembrando árboles de limones, de lechosas, de café, entre otras cosas, pero que no respeta los jardines, lo hace en cualquier lugar que a él le parezca que son aptos y sin tomar una medida de cuál es el paisaje mismo, qué tipo de árbol tiene que sembrar. Entonces nos pregunta, ¿qué debemos nosotros hacer como vecinos para impedir eso? No sé, en primer lugar, mi querida vecina, si ustedes tienen un reglamento de uso de espacios comunes. Si no lo tienen, pues yo les sugiero a su junta de condominio que empiece a hacerlo, porque ellos pueden, sin necesidad de consultar con la comunidad de copropietarios, pueden reglamentar el uso de esos espacios comunes. Pero antes de hacer una acción unilateral que pudiera herir la susceptibilidad de este vecino que con la mejor intención quiere tener algunos árboles frutales, vale la pena conversar con él, porque resulta que esas siembras tienen que hacerse de una manera controlada. A veces nosotros nos parece muy bonita una planta y resulta que no tomamos en consideración que esa planta futuro puede tener raíces, como nos lo decía Esmeralda, Mujica, que pueden hacer daño en la construcción, pueden, por ejemplo, perforar los apartamentos que queden ubicados en planta baja. No hablo de ahorita, yo estoy hablando de un buen tiempo cuando el tiempo pasa. Entonces todas esas cosas deben obedecer a un plan, deben obedecer a una persona que ustedes contrate si tienen a bien, porque oigan, la idea del vecino no es mala, el querer sembrar a los resultares no es mala, lo que debe hacerse es en consenso con el resto de los copropietarios, porque todos son copropietarios, y obedeciendo un plan a una persona que les pueda conducir y decir, mira, en esta zona vamos a reservar solamente esta zona para hacer esta siembra y vamos a dejar el resto para plantas decorativas, por decirlo de alguna manera, plantas pequeñas, que tengan flores, que se vea armónico, que de alguna manera refleje el sentimiento de todos los copropietarios. No desanimen al vecino, porque a lo mejor el vecino, esa es su forma de, mire, de liberar estrés, de contribuir a lo mejor con el mantenimiento de esas áreas verdes. Ahí vamos a tener un aliado que se va a ocupar de cosas que a lo mejor hay personas que no van a querer hacer. Entonces es una buena iniciativa, pero que debe ser canalizada. Y además de eso, sería estupendo, si el jardín es bastante grande, que pudieran establecer un reglamento de uso común, que pudieran nombrar una persona encargada, como el guardián del jardín, no sé, un cargo o una responsabilidad de alguien que pueda hacerse cargo de ese espacio y que pueda ser para beneficios de todos. El tema después es de quién son los frutos, porque eso es otro tema que vendría. Los frutos son de toda la comunidad o los frutos son de la persona que los sembró, porque tiene derecho a ellos. Ese es otro tema ya a dilucidar y que créanme que tiene sus implicaciones jurídicas. Tiene sus implicaciones jurídicas porque estamos sembrando, es una siembra en un terreno común. Y hay teorías que dicen que realmente lo que tiene el valor es el trabajo y que la tierra no vale nada. El valor de la tierra no tendría sentido, pero, y no es el momento y el espacio para hablar de ellos, lo que sí es importante es que existe el acuerdo. Y el acuerdo parte de conversar con este vecino, conocerlo. Yo creo que conocerlo sería el primer paso para saber cuáles son sus inquietudes, por qué hace lo que hace y cómo podemos utilizar esa energía tan bonita de las personas que son amantes de las plantas en el beneficio de la comunidad. Orden, reglamento, reglas claras y sobre todo sentido común, porque eso es lo que debe privar en esto. No es un espacio que le pertenece, es un espacio de todos, pero ya que él tiene la iniciativa, pues no lo desanimemos y solamente tengamos nosotros normas y algunas normas comunes para que pueda ser en beneficio de todos los copropietarios. De esta manera le damos respuesta a esta vecina que nos envía esta duda al servicio público de atención gratuita de micondominio.com.